¡Hola a todos los días más al canal! Para los que no os notéis, me llamo Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Hoy os traigo dos DIYs alfombras. Para los que habéis visto el vídeo donde transformé este espacio y donde transformé mi habitación, sabréis que pongo alfombras en todas partes porque me encantan. Creo que hacen el lugar más acogedor, más bonito y no sé, me gusta muchísimo poner alfombras. La verdad es que suelen ser bastante caras, así que en esta ocasión os traigo dos alfombras muy fáciles de hacer y muy baratas. La verdad es que no son rápidas de hacer, no os voy a mentir. Yo he estado dos días en hacer cada una más o menos, pero bueno, creo que el resultado vale la pena porque sí que es verdad que invertiremos mucho tiempo en hacerlas, pero nos ahorramos dinero, así que la cosa queda compensada. Y bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo y empecemos con el tutorial. Para la primera idea, empezaremos haciendo varios metros de trenza. En mi caso, he trenzado unos 30 metros de cuerda en diferentes colores, en beige, verde y marrón. Este paso os puede parecer misión imposible porque son muchos metros de cuerda, pero os aseguro que si os ponéis una película de fondo o una serie, el tiempo os pasará volando. Una vez tengamos las cuerdas trenzadas, empezaremos a coser la alfombra. El primer paso será crear una especie de circunferencia con las trenzas. Para hacerlo, clavaremos la aguja en la trenza interior, después en la exterior y tiraremos a la aguja. Así de fácil. En mi caso, como veréis, decidí coser toda la alfombra a mano, ya que desde mi punto de vista el resultado es más duradero que si, por ejemplo, lo pegamos a un trozo de tela. Pero bueno, aún así, esta es mi opinión y vosotros debéis hacer lo que os parezca mejor. Una vez tengamos la mía deseada, haremos varias flores, de la misma manera que las hicimos el año pasado en un bolso. Cortaremos un trozo de cuerda, lo doblaremos por la mitad, uniremos unos 5 centímetros con varias puntadas y juntaremos con una puntada el vicio y el final. Ahora, iremos repitiendo este mismo paso hasta obtener los pétalos deseados. En mi caso, veréis que hago 5, pero vosotros debéis hacerlo a vuestro gusto, así que la alfombra será única. Una vez tengamos la florecha, cortaremos otro trozo de cuerda, lo doblaremos por la mitad y lo iremos cosiendo por todo alrededor. Como veis, estas flores son súper fáciles de hacer y las podéis utilizar en un montón de DIYs. Una vez tengamos todas las flores cosidas en el lugar deseado, coseremos varios trozos de trenza por todo alrededor. En esta ocasión he hecho 9 pasadas en distintos colores. Si se da el caso que queréis cuerda de colores y no tenéis o no podéis conseguir, en un vídeo vi que la teñían con tinte para ropa. Así que ya sabéis, si alguien lo prueba, que nos lo cuente abajo en los comentarios. A continuación, haremos varias circunferencias, de la misma manera que hemos empezado la alfombra. Clavaremos la aguja en la trenza exterior, después en la interior y tiraremos de la aguja. Así de fácil. Aunque ahora costa todas las circunferencias, más adelante veréis que las cambiaré de lugar, ya que el resultado no me convencía. Como os iba diciendo, después de hacer 9 pasadas, más de trenza, vi que el resultado no me gustaba y decidirles coser las circunferencias y hacer una especie de zigzag utilizando una trenza súper larga. Para hacer el zigzag, o más bien dicho, unas ondas OS, coseremos la trenza en medio de las dos partes de la alfombra, tal y como veis en el vídeo. Sinceramente, creo que este paso es muy simple, pero sobre todo muy resultón, ya que si bien la alfombra no me convencía, con este paso me enamoró. Ahora sí que sí, coseremos las circunferencias en el lugar deseado, dejando aproximadamente el mismo espacio entre ellas y coseremos las últimas trenzas por todo alrededor. La segunda idea, como veréis, es muchísimo más simple. Para empezar, cogeremos una colcha vieja o un trozo de tela, la cortaremos a la media deseada y haremos un pespunte en dos de los extremos. Es muy importante hacer estos dos pespuntes, ya que sin una alfombra se los desharía. Una vez cortado y cosido, deshilecharemos los dos extremos de la alfombra, para crear unos flequillos. Este paso es opcional, pero a mi parecer queda muy guay. Ahora, tiraremos de los hilos que están paralelamente a la costura. Si bien podríais quitar todos estos hilos de un tirón, os recomiendo que lo vayáis haciendo poco a poco, ya que de esa forma es menos probable que se os lían y tengáis problemas. A continuación, cogeremos una tira de trapillo, tela o ropa vieja, y la pasaremos entre los hilos de la alfombra. En mi caso, he pasado cuatro hilos por encima del trapillo, cuatro por debajo, cuatro por encima, cuatro por debajo, y así sucesivamente. Una vez tengamos esta primera hilera hecha, las siguientes serán muchísimo más fáciles y rápidas, ya que únicamente debemos pasar el trapillo al contrario que lo hemos pasado en la pasada anterior, sin tener que contar los hilos. Por si alguien no me ha entendido, lo que debemos hacer es que los hilos que antes quedaban debajo del trapillo, ahora quedarán por encima, y los que quedaban por encima, ahora quedarán por debajo. Y bien, como he dicho, esta alfombra es muy fácil, ya que esto es todo lo que debemos hacer. Pasar al trapillo la tela o los troces de ropa encima de los hilos de la tela y debajo. De vez en cuando, os recomiendo que vayáis cosiendo los extremos del trapillo, porque si lo dejáis todo para el final, es posible que cuando os deis cuenta, la mitad de la alfombra se deshecha. ¡Suscríbete al canal! Dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, ¿por qué? También dejadme cualquier propuesta de vídeo que tengáis, porque ya sabéis que estoy encantada de solucionar vuestros problemas, o de ayudaros, o lo que queráis. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo, como os he dicho, y nos vemos el miércoles que viene como el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!